Mucha gente, ya los niños que están encerrados, están practicando con los abuelos, lo escuchan, incluso toda la familia que estaba lejos, que estaba dedicada más a lo tecnológico, más a la ciudad, a la escuela y todo, ahorita con ese encierro están conviviendo más con los abuelos y están aprendiendo, conociendo su cultura y lo más importante, la lengua maya, lo están practicando. El aislamiento social ha encendido una esperanza para la preservación de la lengua maya y es que, a decir del promotor Josué Yam, la convivencia entre niños y abuelos acerca a las nuevas generaciones a su lengua ancestral, por lo que pidió a quienes son herederos de esta cultura sentirse orgullosos de sus raíces y hablarles en maya a sus hijos para mostrarles la riqueza de la lengua y transmitirla así de generación en generación. También he visto partes positivas, porque con este encierro mucha gente en las comunidades están compartiendo la costumbre, las tradiciones, el habla maya. Entonces los niños están aprendiendo maya porque escuchan a los abuelos. De acuerdo con el Censo Poblacional de 2010, se estima que existen más de 71.852 maya hablantes en el estado de Campeche, sin embargo, el rezago y la marginación han impactado nocivamente, reduciendo su número, de modo que esta convivencia entre las familias de los pueblos indígenas podría fortalecer la lengua maya, sumando nuevos hablantes. Con edición de Wilber Villagrana e imágenes de Roberto Espinosa para Telemar Noticias, Antonio Ramírez.